Seca tus ojos, no llores más, levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuélvete a levantar, no te mueres en ese lugar Tú le diste tu amor, y en la cambio te brindo traición Siempre él te mintió, cada vez que dijo que te amó Así es la vida, duele a veces, los que más tú amas son los que hieren Por más que intentas nunca comprendes cómo sucedió Pero pasó, y ahora tú qué vas a hacer, quedarte en el suelo y morir de sed O pararte de nuevo y renacer, darte el chance de volar otra vez La vida no se termina, después de curarte hoy las heridas Con tu mirada voy hacia arriba y vuelve a creer Mira al cielo y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón No vales mucho más La vida no se termina, después de curarte hoy las heridas La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues La vida no se termina, después de curarte hoy las heridas Con tu mirada voy hacia arriba y vuelve a creer Y ahora tú qué vas a hacer, quedarte en el suelo y morir de sed Porque conoce cómo te sientes y te dará lo que te conviene Así que en esta hora aprende a depender de él Preguntaré, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de sed O pararte de nuevo y renacer, darte el chance de volar otra vez La vida no se termina, después de curarte hoy las heridas Con tu mirada voy hacia arriba y vuelve a creer